¡Ay, Keiko! ¡No! ¡Bartola! ¡Bartola! ¡Hola! ¡Sí, mi amor! ¡Sí, mi amor! ¡Freddie Mercury! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Oscar Le León! ¡Sí! ¿Qué pasó? No sé. Sácala. Pero el punto vale. Llévala al cine. No entiendo. Iribarren que está rezando, Iribarren. Es un poco de justicia divina y no porque para soplando. ¡Uy! Bebecito en la boca, la, 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 la. Sí. ¡Vamos, Michi! Bésame a la boca con tu lágrima de risa. ¡Ay, qué lindo! Bésame a la luna. ¡Ya, negra! ¡Ese es tu boquita de caramelo! Sí, pero es boca. Es boca la palabra. Tres, dos, dos, uno. ¡Uno! ¡Ya! ¡Otro, carácter! ¡No, crez, no crez! ¡Esperen! ¡El personaje! ¡Chopera, chopera! ¡Chopera! ¡Chopera! ¡Ese es, ese es, este! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Ricardo Arzona! Pero qué suerte tuvo, no le cayó nada. Oye, nada, ¿no? Mira. Mira dónde cae. Ahora los hombres adelante porque las mujeres han estado soplando entre ellas. Los hombres adelante. Hombres adelante, vamos. Listo, chicas. Chicas. ¡Chicas! 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 ¡Chicas!